Sí, 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 nosotros sabíamos que era nuestra oportunidad, era nuestro momento. El Deportivo Guadalajara en colaboración con el Ayuntamiento estrenará este sábado a las 7 de la tarde el documental Crónica de un Sueño, un homenaje a todos los artífices de aquella temporada en la que la provincia de Guadalajara se situó en el fútbol profesional, precisamente un 26 de junio, pero de 2011. Al acto acudirán todos los protagonistas de aquella historia junto a diversas autoridades. Además el club ha invitado a los abonados de Tribuna 1 y 2 de la temporada pasada. El Deportivo Guadalajara emitirá posteriormente en abierto este documental en el que ha estado trabajando desde principios de año y en el que Guadalajara también ha colaborado. La emisión en abierto arrancará a las 10 de la noche del mismo sábado a través del canal de YouTube del Club Morado.